...seguimos contando los días con tristeza y Loan sigue sin aparecer. Y hay novedades, movimientos en la causa con más declaraciones. Sergio, hola. Hola Luis, hola Sandra. Así es, la aparición de Loan todavía tal vez parezca lejos porque no hay ningún dato certero en la causa, pero estamos en el día 56. Hoy están declarando los hermanos de Loan. Son cinco hermanos, José, Mariano y otros hermanos que están declarando. Cuando por ahora lo ha hecho José, que está finalizando, lo que estuvo contando que según él cree, es una hipótesis obvio, es que quien se llevó a su hermanito fue su tío, Benítez, cuando se fue al Naranjal con Loan, con otros chiquitos y con otros adultos, puso las sospechas sobre Benítez y habló hasta de una venganza familiar en torno a una discusión que se generó por la disputa de las tierras. Bueno, eso empezó a sobrevolar en la causa en el día de ayer cuando lo introdujo María, a la mamá de Loan, que refirió a una charla de hace seis meses. Por esa declaración de María, la justicia citó a su hermana, a Seferina Noguera, tía de Loan. La hermana dijo, no fue hace seis meses, fue hace dos años que alguien escuchó que Benítez le dijo a la Udelina, a su mujer, dos de los detenidos, se las vamos a cobrar, le vamos a dar donde más le duele. Por eso hoy sobrevuela la hipótesis de una interna, una venganza familiar y por eso se está citando a toda la familia de Loan. Mañana está prevista la declaración de la abuela, por primera vez va a ser trasladada aquí con una unidad de atención médica, Catalina, desde el campo Largarrobal, para declarar por primera vez ante la justicia federal y aquí en los tribunales de Goya. Claro, y esto va a generar más novedades todavía, así que quedamos atentos. Sergio, nos vemos, hasta luego. ¡Gracias!